Música Ubicado en dos mansiones coloniales de Merida, este hotel boutique cuenta con una piscina al aire libre y un spa especializado en tratamientos con chocolate. Las elegantes habitaciones incluyen conexión inalámbrica a internet, gratuita y televisión de pantalla plana. El Rosas y Chocolate Boutique Hotel Más Spa está situado en la bonita avenida Paseo de Montejo. La Catedral de Merida está a 1,5 kilómetros y la estación de tren de la ciudad se encuentra a unos 10 minutos a pie. Todas las habitaciones son luminosas y cuentan con techos altos y carpinterías de madera, cristal y bambú de origen local. Las habitaciones disponen de un sistema de sonido Bose, con reproductor de DVD y soporte para iPod. Los amplios baños están equipados con artículos de tocador del Occitane. El restaurante del Rosas y Chocolate sirve una cocina a la carta de gran calidad. El Moon Lounge cuenta con una terraza al aire libre. También alberga un bar que sirve tequila y una tienda de chocolates. La recepción permanece abierta a las 24 horas y dispone de ordenadores portátiles y PODs bajo petición. El personal del hotel podrá ofrecerle un servicio de transporte al aeropuerto de Mérida o de Cancún. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.